Facilísimo, una cumbia y les di la canción y fue la única que salió bien. Yo dije, bueno, por lo menos no me voy tan aburrida. Pero de ahí, entonces yo dije, no me quedo con esta. Baila conmigo porque bailarme provoca cuando la luna se asome, dame un besito en la boca. Que siga la rumba, rumba que tiene ricura para bailar abrazados bajo la luz de la luna. Y para esta persona todo salió genial, sin errores. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser que la competencia nos llegue a tal punto? De mostrar algo mediocre, si se puede decir. Se siente en el aire un fuego abrazador, sube por la sangre el ritmo de un tambor. Cruza lentamente por el boulevard, todo se detiene cuando va a pasar. Y en su mirada hay una flecha que va directo al corazón. Una de cal y otra de arena, todo se vale en el amor. Y en su mirada hay una flecha que va a pasar.